en seguida usted conocerá aquí en las noticias de colón este interesante caso de una persona de avanzada edad y que tiene limitaciones físicas que se hace acompañar de un nieto y se ponen a trabajar y el tema también pasa porque aquí es área verde es una una borda y una quebrada la quebrada del antiguo pero las personas como el bueno esta mañana carece de un terreno donde sembrar sus productos así que en uno de los bordos de la quebrada del antiguo de la ciudad de tocoa él tiene su pequeña platanerita aunque le han afectado estos fenómenos me contaba extra cámara buenos días en el mes o cómo está usted está aquí luchando siempre hace cuánto siempre estos platanitos ustedes hace un año y nueve meses pero mire ya están crecidas las plantitas ya están creciendo muy bonitas y cuénteme donde medio y porque tomó usted la decisión de sembrar acá es que mire yo mire la área vacía sin nada y como yo no tengo a donde sembrar y yo bueno aunque ninguna no me conocen me van a querer reprenderme pero no el que trabaja en la tierra pues tiene que decir de que tiene que conformarse a dice que dice un refrán que la tierra es de quien la trabaja así es pero si alguien no trabaja la tierra como la reclamar si es más esta área que pasa montosa bueno de hecho usted cuando vino dio cuenta sólo hay monte y lamentablemente gente hasta basura por ejemplo allá al otro lado mire si vemos la gente inconsciente en vez de hacer producir la tierra la contaminan la le echan basura porque viene allí me habían echado un montón de basura cuando estaba chapeando y entonces tuve que quemarla si va si porque que más dolor que me tiraba y entonces tuve que quemarla y estas tormentas que pasaron le afectaron sus plantaciones no hombre si mira ayer me arrancaron unas matas me arrancó unas matas enrolladas para abajo viste y aquí tengo que patear porque hay unas matas que están quemadas del agua que quedó o si y hasta el momento no ha producido todavía no o si ya hay algunos racinitos si lleve unos remas antes de la del mal tiempo o si y en qué barrio de esta ciudad vive usted yo vivo en la colonia de la independencia en la independencia y se viene a pie o en bicicleta no a pie a pie a largo hermano yo creo que más de media hora caminando una hora una hora una hora una hora y yo soy enfermo de estas rodillas así soy enfermo verdad yo no le hago porque no me gusta una casa de balde o sea que a mí me gusta tener acá en la casa mire que comer así es don en el mes y hay hijos y nietos sí sí hay con nieto a tebucigalpa y aquí en trujillos también ya este hombre mire ya le ayuda así mire aquí a nosotros no quiere salir sino que más bien me estoy imitando mi trabajo es importante darle un mensaje a las personas que cuando quiere trabajar se puede hermano es cuestión de voluntad es que mire es que mire yo le voy yo le voy a decir una cosa es mejor trabajar no quieran que le tal vez algunas personas le dan una regañita a uno pero es peor ir a robar no pero no tienen por qué regañarlo más bien hay que felicitarlo porque lo van a regañar si si esto no es de nadie hermano esto es del estado y el estado somos nosotros no deben de regañar y dice que mucha gente ponerse a pensar que estos terrenos teorías de calle monton es peligroso más bien claro la delincuencia y entonces hay que manejar a mi fiesta así es y ahora donde ha pensado en sembrar otro tipo producto acá parte de plátano mire aquí quería sembrar pero yo miro que yuca no se puede no va no yo cada semana mata pero me la robaron la gente es que es el problema que era la gente para robar aquí mire la gente trabajar no quiere no quiere si es que yo cuestiono por ejemplo a los muchachos que están pidiendo en los demáforos si potes de 12 14 15 años hay que trabajar la cultura del trabajo que no dignifica usted trabajando mire cosecha los platanitos si puede venda los hermanos lo que pueda venda los para que hay dinero para comprar las otras cosas para comprar la azúcar pero la gente no quiere trabajar todo el mundo lo dice el 15 sale de la caravana para los estados unidos como que si allá todo es de gratis mire yo le voy a decir una cosa es que no sabe yo nunca he ido a los estados pero yo sé porque tengo las familias de unos amigos míos allí sobrevino de ir a juntar el piso en las calles y allá sí que nadie le va a permitir hacer esto no 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 porque porque hay regulaciones fuertes sí sí pero mire está bonita la platanerita y con esa limpieza que usted le está haciendo y así lo que la llevo la mata que no sirve que está quemada hoy pateando qué bonita su platanerita bueno me despido don enemesio démosle un mensaje a esos jóvenes que hay que trabajar hombre mire a mí me gustaría que la juventud y ahora que buscaron si no hayan aquí tocó pues buscan afuera de tocó porque afuera hay terrenos han de ir a trabajar porque aquí por ejemplo aquí es difícil porque tal vez los terrenos que tienen cercado tal vez no los dan y entonces el mejor es que tirarse afuera el tocó mejor a ir a trabajar si me imagino que usted toda su vida se dedicó a la agricultura no yo desde que estaba así mire su papá lo llevaba al campo y papá mire era a las tres de la mañana iba arriba y yo no creo que tal vez iba a jugar con mi hermano no me dejaba trabajar de qué lugares originarios del sur de un lugar que ya lugar en perjico morazán allá trabaja la gente pegado con valles con choluteca queda cerquita de choluteca es sureño bueno lo felicitamos don enemesio y le deseamos lo mejor en este día gracias pues hermano muy amable él es un ciudadano ejemplar usted lo ve haciendo producir la tierra en un área en donde otro podría estar toda montañada pero no él aquí trabaja de aquí obtiene sus recursos para sobrevivir y hace producir muy bien la tierra así que cuando llegue a vender los productos hay que comprarle hay que apoyar a este humilde campesino que mire a la orilla de una borda que siembra sus cultivos principalmente guineos y plátanos y de aquí sobrevive y esto usted lo miró aquí en las noticias de colón